Te di mucho cariño y eso no te importó Te di toda mi vida, viví en tus polleras Jugaste a ser la dama, jugaste a ser princesa Pero siempre fuiste una porquería No tengo palabras para describir El daño que me has causado Que poco a poco lo estoy borrando Rencor está mezclado con el trago que estoy tomando Quiero darte guerra, quiero darte guerra mi amor Para que pagues tus mentiras Quiero darte guerra, quiero darte guerra mi amor Para que pagues tus mentiras Te fuiste con un gil que te pintó el chamuyo ¡Qué pena, pena, pena! Te fuiste con un tonto que no te dio nada Tirado con un perro he llorado por ti Y ahora debo ser yo el que te hará sufrir ¡Va! Quiero darte guerra, quiero darte guerra mi amor Para que pagues tus mentiras Quiero darte guerra, quiero darte guerra mi amor Para que pagues tus mentiras Quiero darte guerra, quiero darte guerra mi amor Para que pagues tus mentiras Quiero darte guerra, quiero darte guerra mi amor Para que pagues tus mentiras Tramposa